Y como están amigos, bienvenidos una vez más a CM Games, y bueno, pues de hoy tenemos un video más de Digimon Links. Tenemos ya el evento de Unforce, Vidramon y de Yesmon, que bueno, prácticamente la primera parte es Yesmon, toda la semana va a estar Yesmon. Unforce, como ya lo han mencionado, sale hasta el jueves, pero tenemos ya las noticias aquí. El evento es prácticamente lo que habíamos estado mencionando en el video del viernes, en el video de filtraciones, lo mismo. Aquí no hay mucha diferencia, tenemos la captura de chips, hay dos chips que también ya lo habíamos mencionado. Vamos a ver qué tal nos va, vamos a ver si de hecho meten algún chip nuevo o algo así, que según yo no metieron nada nuevo. Pero aún así vamos a checar y vamos a checar los Raids. No metieron ninguna captura de Mega Festival o algo así, sigue gastándole de Magnamon, entonces prácticamente lo mismo. Aquí está la nueva captura, y pues parece que no metieron chip nuevo, así que puede que hayan metido alguno diferente. A ver, cuáles son los que tienen Raid Boost, aquí no es, acá arriba, ok. Ok, tienen Raid Boost los Mirage y los Bright, entonces es más fácil conseguir un chip Mirage y un chip Bright. Prácticamente los chips que le sirven a Ulforsby, Dramon y a Yesmon. Ulforsby, Dramon es Bright y Yesmon es Mirage. Y bueno, aquí los chips de evento, uno te va a dar Drop, uno te va a dar más posibilidad de Extra Stage. Vamos a ver sus porcentajes. Y vamos a ver sus porcentajes y si no metieron alguna otra cosa. A ver si tenían más Raid del Mirage. Aquí están los Bright. Y bien, aquí están los Last Order, aquí no los Last Order, pero de condiciones. Envenenamiento, Stool, Parálisis, Poison, bueno, Poison es envenenamiento, más bien bloqueo de skill y dormir. Me gustaría sacar uno de estos ahora viéndolo así. Hasta me dan ganas de tirar uno o dos, dos capturas, porque me gustaría obtener uno de bloqueo de skill y uno de, no sé, envenenamiento puede ser o dormir o algo así. Vamos a ver qué nos sale. Ok, qué mala captura, solo tenemos un A y puro C. Vamos a ver qué es lo que nos sale y va a salir C de evento. Ok, es un A Mirage y... Oh, bueno, 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 tenemos un Last Order de dormir. Esto sí me gusta un poco, está bastante bien. Tenemos nada más un chip de dropeo, upsé. Me voy a estar pensando hacer otra captura, eh, honestamente. Porque generalmente en este tipo de eventos me gusta ir por lo menos con los dos chips, aunque sean C. Pero me gusta traer los dos chips, tanto el de Extra Stage como el de Drop. Solo nos salió el de Drop. Pero bueno, nos salió un Last Order C. Y luego, al estar los Last Order, la verdad sí me gusta. Bueno, voy a pensarlo honestamente. A ver si me animo o no. Pues a ver qué tal está el evento. Ahorita lo voy a parar aquí, porque, bueno, tengo que irme a trabajar. Y bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a hacer la dificultad Intense. Esta vez, pues, nos acompaña Majo. Y Majo, porque Majo también es la que está manejando la otra cuenta. Traemos un Ancine Greymon, un Shine Greymon y un Gaiatmon. Bueno, en este evento creo que es lo que más conviene llevar. Luz y fuego. Porque de hecho, Yesmon presenta debilidad a fuego. Y Luz no presenta debilidad, pero pues puede servir. Sin embargo, para las fases de Extra Stage, creo que tienen resistencia a luz. Entonces el fuego yo creo que sería muy buena opción. Creo que también electricidad podría ser buena opción. Así que, pues, Examon podría ser también un Digimon útil. Aquí en la primera wave, pues, nos encontramos contra Digitamamon y con Mamemon. Hay que tratar de matar a los Digitamamon porque pueden envenenar. Y recuerden que también si tiran su Signature Skill, pues, hay probabilidad de que no duerman. Entonces, ese es el problema. En la segunda ronda también vamos a enfrentarnos contra los mismos. Los Mamemon también nos pueden envenenar. Y el Digitamamon, como les digo, puede tirar la Signature Skill. Yo recomendaría que primero mataran al Digitamamon. ¿Por qué? Porque es más molesto estar dormido que estar envenenado. Y más, por ejemplo, si dependen de un solo Digimon. Por ejemplo, en este caso, pues, no hay mucho problema. Entonces, da lo mismo ahora sí a quien matemos. Pero, bueno. Para estas Stage también podría ser muy útil un Digimon tipo Luz AOE. Como Milleniumon, como Lucemon. Porque estos Digimons son Mirage. Entonces, son débiles a Luz y a Oscuridad. Entonces, para las primeras Waves, un Milleniumon podría ser muy útil. Un Lucemona podría ser muy útil. Y para las siguientes... Para las siguientes, contra Yesmon, pues, es tipo... Tiene debilidad al fuego. Por Magnamon, quiero suponer. Entonces, pues, también, por ejemplo, Mirageogamon. Megacargamon podría ser muy útil. Tanto para las primeras rondas, al ser AOE. Como aprovechando la efectividad del juego. Como les digo, es lo mismo. O sea, traten de guardar un poco de AP. Porque recuerden que si les llega a salir una Extra Stage. Pues, van a necesitar tirar especial. Ya que el Digimon puede escapar. Entonces, tienen que matarlos rápido. Para que no escape el Metal Etemon. Sale Metal Etemon con dos... Con dos... Hackmon. Entonces, hay que matarlos rápido. Aquí todavía no hay tanto problema. Porque, en realidad, pues, es una Stage Expert. Entonces, no es como que esté muy difícil, honestamente. Está bastante rápido. El guardar AP, pues, es nada más como por seguridad. Pero, como les digo. Este nivel todavía está bastante, bastante sencillo, honestamente. Yo supongo que, pues, el evento del Force Vidramon, pues, sí, ya va a estar un poco más aplicado. Pero, yo creo que, igual, los Digimon tipo Fuego van a seguir teniendo ventaja. Todo esto por Magnamon. Que es el Digimon que está ahorita de gacha. Con el Festival Capture. Entonces, pues, mientras esté Magnamon. Significa que el de Fuego va a estar efectivo. Yo creo que ya hasta la próxima semana, pues, vamos a estar cambiando. Tiramos la skill. Uy, fallé. Vamos a ver qué. Seguramente me va a poner gracias. Muy bien. Pues, aquí, nada más. Tiramos el especial de nuevo. Y, pues, nos dedicamos a... Ya vamos al último wave. Que es el Digimon. ¿Qué Digimon podrían ser útiles? Como ya lo estuve mencionando. Otra vez tiré otro... Otro Miss. No puede ser. Ahí va. Con tono, como siempre. Ponerme. Good job. Bueno. Esos Miss como molestan. Aunque yo lo haya tirado. Sí, no me gusta nada. Bueno, ya vamos a la última wave. Nos tardamos un poco. Pues, fueron dos turnos perdidos en sí. Esto también está bastante sencillo. Esperemos tener un extra stage. A ver si nos puede salir. Para que por lo menos les pueda mostrar un poco cómo es. Honestamente, está fácil. Pero, pues, me sirve para que vean más o menos. Aunque, bueno. Ya estaré subiendo el video por ahí de la noche. Yo creo que ya muchos habrán hecho el evento. Entonces, vamos con que... Como que sea tan necesario. Pero, pues, me gustaría igual sacar un extra stage para grabarlo. Como les decía, pues, está bastante sencillo. Vamos a tener extra stage porque fue fluido. No se cortó. Entonces, sí. Tenemos extra stage. Aquí están los dos hackmon y el metal de temón. Pues, no está tan complicado. No resisten tanto, que yo sepa. Como pueden ver, pues, tienen fortaleza, luz y oscuridad. Y el metal de temón, naturaleza. Entonces, Digimon eléctricos podrían ser útiles. Por ejemplo, aquí. Mugen Dramon sería bastante útil para el extra stage. Chaos Dramon podría ser también útil para el extra stage. Examon también sería muy, muy útil. Sirve que Examon pega muchísimo. Entonces, prácticamente, si Ensen Raymon lo mató, pues... Examon también estaría bajándoles bastantes. Y, como ven, pues, no está complicado esto. Nada más. Guarda. Y tiramos otras veces ASK cada uno. Bueno. Le voy a tirar skill por cualquier cosa. Y vamos a tratar de guardar un poco de AP. Bien, tuvimos dos drops. Yesmon no me dio ningún drop. Pero, bueno, aquí creo que sí nos han dado todo. Aquí vamos a guardar un poco de AP por... Si se llega a dar eso de que hay una segunda extra stage. No se sabe porque, pues, como les digo, sí se ocupa que tiran skills. Yo creo que por lo menos que tengan unas 6 de AP. Entre 6 de AP y 9 de AP está bastante bien. Entonces, pues, no hay ningún problema. De todos modos, pues, conviene más como asegurar, honestamente. Ahora, si traen stun, si traen la skill de stun, pueden evitarse todo esto porque simplemente stunean al Digimon que quiere escapar y ya, sin ningún problema. Incluso, si lo protegieran, no pasaría nada si le puedes meter el stun. No lo protegen de condiciones. Entonces, si traen stun, puede ser también muy, muy eficaz. Recuerden que nos acaban de dar los premios de vouchers. Entonces, podemos cambiar esa técnica por dos vouchers. Y, bueno, pues, ya acabamos esto. Bastante sencillo. Un poco tardó, honestamente, por los miss. Pero, pues, estuvo, honestamente, bastante sencillo. Vamos a ver cuánto nos dieron de drop. Que no lo he jugado, que no, no hemos jugado dos y fueron de Kebuni. Y, bien, pues, tuvimos 20, 20 data bytes. Vamos a ver ahorita el exchange antes de terminar este video. Que, de hecho, ahorita lo voy a cortar rápido. Y, bueno, pues, ya estamos aquí en el exchange. Vamos a ver cuánto necesitamos de cada uno. Como podemos ver, pues, está el skill de impact. Yo no sabía esto. Pero solo se pueden conseguir 12. No sé si en la segunda parte igual podemos conseguir más de estos chips. Les sirven bastante a Gaetmon, Gaetmon X, Digimon de un solo golpe. Tenemos los fragmentos de Gaetmon, los fragmentos de Metal de Temón. Tenemos, pues, material de naturaleza, del neutro y de luz. Remover of Patch. Wow, los Remover of Patches dan un database cada uno. Bastante baratos, honestamente. Generalmente están a 5. Y las Stones, ¿cuánto están? A 5 y puedes comprar 20. Bastante bien. Bastante bien esto, honestamente. Creo que están más baratas. Bueno, las Stones están igual. Las Stones están igual. Solo están 100, con 100, con 100 database, consigues todo. Los Remover, sí. Con 10, ya consigues los 10. Está bastante bien. Por lo menos para un Skill Impact B, recuerden que necesitan 7 Skill Impact C. Entonces, pues, más o menos serían 7 por 80, que son, ¿qué? 560. Son 560 database para un Skill Impact B. Y los primeros 7 fragmentos de Yesmon están a 40. Después, como para los 14, están a 80. Creo que no está tan caro, honestamente. Como lo veo, no está tan caro. Los primeros 7, pues, prácticamente te cuestan 280. Y después, los siguientes 14, pues, te costarían 1,120. Entonces, 1,120. Si le sumamos a este 1,120, pues, los 280. Y luego, los 560. Son 1,960 database para conseguir todo. Pues, se lo pueden llevar tranquilo y sacar nada más cierta cantidad cada día. Digo, también pueden hacerlo, sacarlo hasta el miércoles. Porque ya saben que Wolf of Speed Ramon viene. Entonces, bueno, si lo quieren sacar en 3 días, pues, esta cantidad sería dividirla entre 3. Es decir, sacar más o menos 654 database por día. No es una cantidad tan grande, honestamente. Yo imaginaba que iba a ser más. O, si se la quieren llevar más tranquilo, los 6 días. Sería nada más conseguir 327 database al día. También una cantidad bastante razonable. Y así se lo llevan todo tranquilo. A esto pueden agregar las 100 database de las stones. Y los 10 database de las removal patch. Aparte, no las hay guardadas. Así que, bueno, no es tanto. Hasta aquí vamos a dejar el video, chicos. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les ha gustado, denle like. Coméntenme qué opinan de este evento. Lo están haciendo. Se van a esperar a la parte de Wolf of Speed Ramon. O van a sacar a Gizmon también. ¿Quién les ha salido en su captura? Ya saben, de igual forma suscríbanse. Voy a estar subiendo los videos de Summon the Duck and Battle. De igual forma al día de mañana, yo creo. Y nada, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.